Por lo visto no has perdido el tiempo con Pedro. Te tardaste un poquito más de enredarlo que conmigo, pero finalmente cayó. Los hermanos valenses son un par de idiotas, ¿no crees? ¿Lo dices solo porque en la fiesta estuve con él? No veo de qué te quejas. Si tú estuviste muy acaramelado con tu novio. No, 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 no. Lo digo porque los viene el río más que cariñosos. ¿Y qué? Después de todo, Pedro es un hombre libre y tú no. ¿No te has puesto a pensar qué le puedo decir a mi hermano exactamente lo que pasó entre nosotros? ¿No serías tan poco hombre como para hacer eso? Mira nada más. Te mueres del miedo de que abra la boca. Porque sabes que Pedro te mandaría a volar si se entera. ¿Por qué la voy a mandar a volar? Contéstale, Cristóbal. ¿De qué tengo que enterarme para mandar a volar a Nadia? Estoy esperando. Anda. Lo que tengas que decirle a tu hermano, díselo de una vez y acabemos con esto. Prefiero que lo hagas tú. ¿Está bien? Lo que pasa es que cometí la imprudencia de comentar con Cristóbal que cuando me vine de Guadalajara dejé allá al que era mi novio. Estaba comprometida con él y me vine sin decirle nada. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué? Porque me di cuenta que nunca iba a ser feliz con él. Pero me dio miedo enfrentarlo. Pues tendrías que haberlo hecho. Y también tendrías que habermelo dicho. Antes de que... ¿Antes de que qué? De que yo pensara que podría haber algo entre nosotros. Pero bueno, eso todavía tiene remedio. No es que me escandalice por tu pasado porque el que hayas tenido uno o cien novios a mí no me importa. Pero a mí me gusta la gente honesta que habla de frente. Y evidentemente, tú no eres así. Pedro, espérate, Pedro. Parece que ya no va a ser necesario que le diga a mi hermano lo que pasó. Él solito se está dando cuenta de cómo eres realmente. Le diga a mi hermano lo que pasó. Le diga a mi hermano. Pero no. 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 ¡Gracias!